grabar baterías acústicas y tener un resultado profesional se puede convertir en algo bastante complicado porque se tienen que dar una serie de factores para conseguir que esas baterías de forma natural funcionen perfectamente así que por una parte necesitas una sala con un tratamiento acústico que sea grande lo suficientemente grande como para tener una buena room también necesitas tener una batería de alto nivel incluso tener varios kits para poder elegir la batería que mejor va a funcionar con esa canción que la batería esté perfectamente afinada y por último y más importante que el batería sepa tocar y toque con la dinámica correcta para el estilo o la canción que vamos a grabar así que sobre todo es algo muy complejo porque es muy difícil que se den todos estos factores en un home studio normalmente tienes una sala reducida tienes los micrófonos bueno los micrófonos no lo he dicho porque termina no siendo algo tan importante con micrófonos relativamente económico y con todo lo anterior funcionando vamos a tener un resultado espectacular pero obviamente con buenos micrófonos mejor entonces una de las cosas que podríamos hacer para conseguir un resultado lo más profesional posible intentando salvar al máximo el sonido natural que estamos grabando podría ser como en este ejemplo que comenté el otro día que tenemos la batería grabada con micrófonos y demás pero lo que hemos hecho ha sido convertir todos los transitorios en notas midi que en cubase es tan sencillo como seleccionar hit points poner el umbral necesario para que esté seleccionando todos los golpes de bombo en este caso y luego vamos a esta opción de aquí donde pone notas midi y exportamos dependiendo la altura tonal ya sabemos que el re 1 pertenecería a la caja en el caso de bombo pues sería c1 y así cada uno de los instrumentos que exportemos y una vez hayamos exportado bombo caja y toms pues lo que vamos a hacer es poner un instrumento virtual por ejemplo el ssd 5 ez drummer superior drummer el instrumento virtual que vosotros tengáis de batería y lo que vamos a hacer es apoyar con la información que no tenemos originariamente en este caso tenemos un bombo que se ha puesto un micrófono directo en el bombo sólo tenemos una opción luego tenemos caja tenemos sólo un micrófono puesto arriba tenemos un micrófono puesto al hi-hat tenemos un micrófono para cada tom tenemos un par de micrófonos para los overheads y entonces toda esta información que nos falta la podemos complementar con uno de estos instrumentos podemos buscar kit pues el por ejemplo su grave no tenemos pues le ponemos el sub que queremos también la caja bottom la caja de abajo el micrófono que se suele poner debajo de la caja pues también lo sumamos que queremos room porque no tenemos esa room que nos falta pues también la podemos sumar y de esta forma conseguimos que algo como esto suene como esto para más consejos pásate por el canal y aprenderás muchísimo muchísimo